Con unas ansias locas quiero verte hoy Esperas el momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos Que importa el que te irá Tu padre y tu mamá Y aquí solo importa nuestro amor Te quiero Dedicarlo con muchísimo cariño No me queda más que perderme en un abismo De tristeza, lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso Y sería una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Canta bonito, canta bonito la bebé Oye, usted es de Porto Viejo Así es, yo soy de Porto Viejo Estoy representando a Porto Viejo ¿En qué programa está? En el programa de Yo me llamo A mí también me llamaron Yo también fui a Yo me llamo Pero no me llamaron Para el casting Pero no, para hacer ni el casting ni nada Oye, Chévere ¿Y cómo está en el programa usted? Gracias a Dios Estamos avanzando bastante Ahora más que nunca Estamos ya en un proceso de preclasificación Que es lo importante Ya De su número de teléfono Para que la contrate Contrato Cuidado morboso Para que la contrate Que la contrate Para una presentación Que ella es cantante Profesional Claro que sí El número de contratos Es al 0993 290809 Así que no se lo pueden perder ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama quién? A ver, usted se llama Ahorita está representando a A Selena ¿Y su nombre? Gema Tapia Ya saben Aquí la mejor cantante De Porto Viejo Y de Manaví Gema Tapia Ya la vamos a ver En los grandes escenarios A ella Porque ella es una buena Un excelente cantante De aquí De nuestro terruño Un saludo Para toda su gente De aquí De Manaví Del Ecuador Y del mundo Porque este video Lo van a ver En todo el mundo Así es Un saludo A todas las personas Que nos están viendo Y en especial A mi Manaví querido Y obviamente A Ciudad Porto Viejo No se lo pueden perder Por favor Siempre vean Este es un gigante Para todos Así que chicos Por favor Les pido Ahora más que nunca Necesito de todo el apoyo Con la palabra Selena Al 2288 Desde el día sábado Y el 18 en vivo No se lo pueden perder Este 18 de noviembre En vivo Vamos a presentarnos Y ahí va donde van a salir Las personas seleccionadas Espero contar con todo su voto Ya saben Morboso Es casada Es casada A mi ya mamá Yo soy soltero